La semana pasada, la experiencia de María la actriz, y Juan el cantante de Música Heavy Feminente, encontraron amor en los brazos del otro. Juan, el cantante de Música Heavy, proponió a María la actriz después del estreno de su nueva película. El público fue muy emocionante cuando María dice... Sí, por supuesto. Y ella lloró con alegría. Voy a Luisito de Poesia. ¡Ah, silencio! ¡Me odio esta música! ¡Ay! Cinco minutos, hombres. ¡Odio! ¿Qué pasa, María? Voy a matarlo. No vas a matarlo y no quiero decir quién estás. Vente conmigo. Tú puedes ver por tú mismo. Y mi madre me dio mi misterio favorito, Captain Chicle. ¡Mmm! 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 ¡Me encanta Captain Chicle! Captain Chicle tiene muchas vitaminas y minerales. No es solamente para desayuno. ¡Mmm! 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 ¡J singers! ¡Mmm! datos y minerales. ¡M Sonido de Poesia Estrella del cine. ¿Es posible? No. Tú vas a morir. ¡Dios mío! Ya le estoy jugando. No vas a morir. Esta tarjeta es la tarjeta del sol. Veo los alambrados, el decorado y el micrófono. No ser una tarjeta del cine, pero un cantante famoso. ¿En realidad? Gracias, Maritiana. Buena suerte y de nada. Llámame ahora. Todos los minutos ayudan muchas personas. Llámame. El número es 1-800-ESFALSO. 1-800-ESFALTO. ¡Adiós! Llámame. Nosotros estamos en el hospital. Esto no sirve nada. ¿Dónde está este ladrón? Se está haciendo tarde. Aquí es mi amor. Él se llama Duque. Ja, ja, ja. ¿Cómo puedes estar enamorado con un hombre en una coma? Mira, mira su carta. Debajo de su presión de sangre. Dice que le gusta películas románticas como yo. Y no le gusta la música heavy. Él es un estirador de pelo. ¡Qué barbaridad! Tueba bien, mi amor. Pronto nosotros estaremos juntos. ¡¿Veis instagram?! ¡Ah! Una foto muy buena. ¡Veis! 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 Y se me atrano mucho ¡Ella es una prostituta! ¡Eh, aquí! No Ella no es una prostituta Se ama Tengo fama, no comprendo Porque ella ama a un hombre en una coma ¿Ell no tiene éxito como yo? Voy a matar a Lucas Este voy a ser impresionante a María Y ella está mi esposa Perfecto ¿Por qué estás aquí, María? ¿Por qué estás aquí? Vengo para vivir mi amor ¿Tienes una moda en las manos? ¿Qué pasa? Lucas, oh, mi amor Nosotros podemos mirar todas las películas románticas ¿Qué quieres? Oh, espérate Eso me gusta, pero Me gustan más los hombres ¡Ah, mira el carta! Este carta dice que a él le gustan hombres debajo de dice Él encanta películas románticas Y es un estilo de pelo No, no es la verdad Es imposible que Lucas le gustan los hombres Amo Juan Que han escrito hace dos años Si quieren saber qué va a pasar Mirad la semana próxima en Díos de nuestras vidas Jim Y amo Jesse Gracias